Hola familia de YouTube, hoy les traigo la reparación de un radio linterna o bafle o cornetica que el pin de carga se le dañó o dura la carga muy poco, entonces que vamos a hacer? vamos a eliminar el pin de carga y lo vamos a poner a funcionar con el cargador directo veanlo paso a paso con cuidado y verás como les va a quedar muy bien, ok? así que ya sabemos eliminarlo, ya ven que yo ya lo eliminé, pero les voy a demostrar como es que lo van a hacer ustedes para que así lo puedan hacer en casa y eliminar el negocio de pin de carga que uno lo cambia y el ratito se vuelve a dañar otra vez, entonces aquí vamos ok, aquí tenemos el bafle, le vamos a sacar con cuidado ese es el pin de carga y por ahí es donde entra la carga que ya no quiere agarrar, ya no prende bombillito rojo entonces le vamos a sacar los tornillos, los seis tornillos que trae yo les recomiendo que lo pongan en un sitio donde no se les vaya a perder, no se les vaya a caer ok, para que cuando vayan a armar otra vez no pierdan nada y fíjense muy bien como están desarmando para que así como desarmen vuelvan a armar y no se que después no les cuadre si lo hacen lento y paso a paso tenganlo por seguro que les va a quedar muy bien ok aquí tenemos ya lo que es la parte de arriba que es la que activa los switchecitos aquí vemos que tenemos en la parte de abajo la tarjeta ustedes con mucho cuidado van a sacar esa tarjeta hacia arriba para buscar el cable que va hacia la batería el positivo y el negativo ya se lo voy a mostrar con lujo de detalles ok, aquí está lo pueden sacar con una pinzita ok, jalaito con una pinzita con cuidado para que le saca fácil mira, aquí tenemos ya completo como vamos a buscar esos cables como los vamos a identificar para no equivocarnos el pin esto en los cableados salen 6 cables y ellos dicen ahí dicen para los LED y dice batería B batería positivo y B negativo ya se los voy a buscar aquí los tengo veanlos ya les voy a mostrar con el celular abrir la imagen para que ustedes se den de cuenta que ahí está el positivo y el negativo si en caso que no vean aquí están veanlo lo hacen con el celular luego nada mira, aquí está positivo de batería y negativo de batería y al lado como usted ve bien dice LED LED y LED y estos son los de la batería que quiere hacer que van a hacer van a pelar un poquito un poquitico nada más no le van a un poquitico nada más para que pase el otro cable que le van a colocar con el cargador de 5 voltios ok tiene que ser un cargador de 5 voltios o el original o el original de él si en caso de un cargador de 5 voltios y aquí les tenemos vean aquí les voy a mostrar el cargador ok si el cargador si este cargador es de otro de otro equipo que yo tenía verdad que sí pero lo vamos a usar vamos a reusar ese ok tienen que fijarse bien que diga 5 voltios mira que este trae positivo y negativo así como sale allá rojo y negro si ustedes su cargador trae 4 cables tienen que probar cuál es el positivo y cuál es el negativo del cargador o buscar otro cargador si es más fácil buscan otro cargador que tenga los 2 cables solamente rojo y negro y le coloca eso si sienten que no le consiguen la continuidad si consiguen si tienen un para probar continuidad es muy fácil lo ponen en la parte de arriba del enchufe con la parte de abajo y se darán de cuenta aquí yo los conseguí fácil y tengo rojo y negro pero en caso de ustedes mira que están los 2 cables B de positivo y B de negativo B que significa batería y aquí tengo el cargador que ya les voy a mostrar a ustedes para que les quede más claro ya que muchas personas no oyen el video si no lo ven entonces aquí tiene 5 voltios ok por aquí tengo otro voy a buscar otro que tengo otro por aquí a ver que me dice el otro cargador cuántos voltios son tienen que fijarse mucho bien en los voltios aquí dice 5 voltios ok eso tienen que darse cuenta muy bien para que no les pase que no les cargue si es 4 voltios corren el riesgo de que no les cargue la batería o 5 voltios y 2 ampentas lo más lógico es uno de 5 voltios para que les cargue bien la batería porque a veces si no le pone voltaje aquí tenemos este otro que no se ve muy bien ok pero también dice 5 voltios ahí dice 5 voltios 550 ampere si no me equivoco que se ve muy poco pero así es este también serviría ok pero le vamos a colocar el otro que ya lo tengo picado que ya sabemos que rojo mira aquí está conectado este cargador de bombillito así es muy elegante aquí tenemos el cable ya conectado que hacen ustedes el cargador lo envuelven en la pieza esa del cable negro y blanco ok perdón en el negro y en el rojo lo dando vueltica bien dado lo apretan bien apretadito y ya está listo mira aquí tienen el cargado ya saben simplemente van a poner el cable negro con el negro y el rojo con el rojo ok ahí está si tienen estaño le pueden poner estaño si no tienen estaño lo que hacen es esperar el cable larguito y le dan dos vueltas y lo apretan ahí y así les va a quedar muy bien nosotros tenemos muchos videos sobre estos sobre radio sobre bafle máquinas de coser lavadoras polidoras taladro equipos muy diferentes ok espero nuestro video le haya servido de mucho muchas gracias por seguirnos que Dios los bendiga suscríbase y denos un like esta página he hecho para ustedes con mucho cariño aquí tienen vuelvan a armar otra vez con mucho cuidado como lo hicieron otra vez y está listo simplemente lo que tienen que hacer ahora es paso a paso armarlo no les voy a mostrar armar pues ya ustedes saben como tienen que armarlo el de ustedes seguro es diferente pero así va a ser lo arman con cuidado lo ponen muchas gracias 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 gracias